Si se pagará la mesada 14 para los pensionados del Ministerio de Defensa. El ministro de la Defensa, Iván Velásquez, confirmó que el Consejo de Estado echó para atrás una medida cautelar que existía sobre el pago de la mesada 14, es decir, que había frenado ese monto para que le llegara a los pensionados del Ministerio de la Defensa, pues esa decisión del Consejo de Estado ocasionó todo un caos. Los pensionados del Ministerio salieron a las calles a protestar, incluso algunos se amarraron al frente del Consejo de Estado reclamando ese derecho que decían ellos, si no se pagaba, les estaban vulnerando sus derechos. Es así entonces que el ministro Velásquez confirma que el Consejo de Estado echó para atrás esa medida y que sí se pagará la mesada 14. Quiero transmitirles a todos los veteranos de la Fuerza Pública esta buena noticia que recibimos el día de hoy. El Consejo de Estado decidió revocar su decisión anterior que implicaba la suspensión del pago de la mesada 14. De manera que a partir de ahora en el Ministerio de Defensa empiezan a hacerse todas las actividades necesarias para realizar ese pronto pago. Con toda la actividad que veníamos desplegando ante el Consejo de Estado durante estos días, inclusive que veníamos preparando con un proyecto de acto legislativo en el evento de que hubiera un resultado negativo en el Consejo de Estado. Es la demostración de nuestra preocupación, de la preocupación del gobierno, porque el bienestar de la Fuerza Pública sea siempre garantizado. Buena noticia pues para todos el día de hoy. Como ustedes escuchaban allí al Ministro de la Defensa, Iván Velázquez, se activan nuevamente las acciones para que a miles de pensionados del Ministerio de la Defensa, incluso militares retirados, esposas, hijos, les llegue este pago que dicen ellos es vital para su economía diaria. Ya no se les olvide seguirnos a través de nuestras redes sociales y para más información en Semana.com